Música Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a encontrar Nos volvimos a mirar, como antes Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a abrazar Nos volvimos a besar, como antes Dime por qué, me dejaste sin decirme adiós Me dejaste sin explicación El tiempo pasó, es momento de sanar el dolor Es momento de pagar tu traición Perdóneme, si lo que quieres es disfrutar el placer Si lo que quieres es jugar con usted Perdóneme Música Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a encontrar Nos volvimos a mirar, como antes Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a abrazar Nos volvimos a abrazar, como antes Dime por qué, me dejaste sin decirme adiós Me dejaste sin explicación Me dejaste sin explicación El tiempo pasó, es momento de sanar el dolor Es momento de sanar el dolor Es momento de pagar tu traición Perdóneme, si lo que quieres es disfrutar el placer Si lo que quieres es jugar con usted Perdóneme, perdóneme Dime por qué, me dejaste sin claras Música Música Gracias por ver el video.